¿Qué es lo que pasa, desde hace cuánto tiempo pasa y qué solución se le está buscando al problema? Bueno, pues el problema que tenemos es que con el pabellón, que comenzó a funcionar en el curso 2007-2008, al igual que con el instituto, pues hemos tenido problemas desde el principio, problemas de goteras. No sabemos si es por un mal diseño arquitectónico, si es un problema de una mala ejecución y construcción, si es un problema de materiales. El caso es que estos problemas los venimos arrastrando desde el principio. Hemos llamado a los técnicos cada vez que se han producido estos problemas de goteras, que ha sido siempre cuando ha llovido. Han venido los técnicos, supuestamente lo han arreglado, pero en realidad no ha sido así y, en fin, pues seguimos en esa misma línea de siempre. El problema que hemos tenido ahora recientemente es que empezaron a haber desprendimientos del techo, lo que es el falso techo de Pladur, es decir, empezó a desprenderse y, bueno, pues en vista de que la situación no mejoraba, en vista de que siempre estábamos en la misma línea, tenemos incluso informes realizados por los técnicos con pruebas de estanqueidad en las que se decía que no había problema, que se había arreglado definitivamente. Bueno, pues luego después las condiciones climatológicas han vuelto a poner en evidencia esos arreglos. Entonces, desde el centro, lo que hemos hecho durante este curso, durante el primer trimestre, es que, en vista de que la situación sea igual, pues hemos forzado las reuniones con todas las personas y las empresas encargadas del arreglo de dicho pabellón. De hecho, hemos obligado a venir al arquitecto que lo diseñó desde Sevilla en tres ocasiones, hemos mantenido tres ocasiones. Hay que decir también que esto pertenece a una empresa pública, es decir, que es un régimen un tanto diferente al habitual en los centros educativos de titularidad pública y que hemos forzado las reuniones en ese sentido. Lamentablemente, hemos llegado a la conclusión en el mes de diciembre de que, por parte de las empresas encargadas de realizar esto, no había voluntad de arreglarlo y, por lo tanto, hemos tenido que ir un paso más a la hora de presionar para que esta situación se pudiera haber arreglado. Tengo que decir también que, en la primera reunión que tuvimos de estas tres en el mes de octubre, el arquitecto no dio garantías de seguridad y, por lo tanto, yo creo que por responsabilidad tomamos la decisión, tomé la decisión de cerrar el pabellón de educación física y que no se volviera a utilizar hasta que no estuviera arreglado total y absolutamente. Y es ese en el proceso en el que estamos ahora. Un proceso que, desgraciadamente, por parte de aquellas personas o instituciones que tendrían que tomar cartas en el asunto, pues está siendo un proceso muy lento, muy laborioso, con mucha dificultad y con muchas trabas. Y esto es algo que no puede ser. ¿Ese segundo paso más que ha dicho? ¿Cuál es? ¿Meterse en juicios? Me temo que los juicios es algo que estará ahí, porque hay una empresa constructora que no está cumpliendo con su deber. Hay una empresa pública que es la propietaria del edificio, que es quien tiene que exigir a estas empresas su responsabilidad. Pero, claro, es un proceso judicial que tienen que emprender estas instituciones. Un proceso judicial muy largo. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Quién tiene que cargar con los gastos de estas reparaciones? Es un proceso judicial que nos puede llevar mucho tiempo. Mientras tanto, el instituto sigue sin tener pabellón. Los compañeros de educación física tienen que hacer la educación física en las pistas, en unas condiciones climatológicas adversas o a través de clases teóricas. Es una situación que realmente no podemos tolerar. Y, ya digo, un proceso judicial que se extendería mucho en el tiempo y que aquí el problema no se resolvería. Juicio sí, pero me insisto, el problema que es el pabellón, ese lo tenemos. Y ese es el primero que exigimos que se resuelva inmediatamente. ¿Entonces lo están exigiendo o han pensado arreglarlo desde el instituto y luego reclamar ese dinero? El instituto no tiene fondos por su propia cuenta para poder hacer frente a ese tipo de reparaciones. Entonces, nosotros estamos en conversaciones permanentes con los servicios periféricos de educación y cultura de Ciudad Real, con la unidad técnica de los servicios centrales de la Consejería de Educación y también con la propia empresa pública, que es la propietaria del edificio. Entonces, estamos presionando a todos esos niveles para que realmente desde ahí se dé esa solución, que sería adelantar la cantidad necesaria para hacer las reparaciones oportunas y poder volver a habilitar el pabellón y posteriormente que estas empresas y estas instituciones se embarquen en el proceso judicial que tengan que embarcarse. Pero lo principal, lo más importante, es que a lo largo de este curso o a la mayor brevedad posible, ese pabellón pueda volver a ser utilizado y que los chicos y chicas de nuestro instituto puedan volver a hacer educación física en las condiciones normales. No es de recibo y no es tolerable tener que estar en una situación de este tipo.